El candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, el senador Daniel Firmus, junto con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, visitaron las obras inconclusas del polo educativo del barrio de Saavedra para denunciar la falta de inversión en el área educativa de parte del gobierno de la ciudad. Venimos acá a acompañar a los padres, a los alumnos, venimos a acompañar aquí a los maestros que están pidiendo para que se abra de una vez por todas el polo educativo de Saavedra. Acá tendrían que estar 5 escuelas, hay una sola que está funcionando que es la de nivel inicial, pero mientras tanto están esperando 2, que son para los chicos que más lo necesitan, que son para los chicos con capacidades especiales y que es imprescindible que se puedan abrir. Está esperando la escuela técnica y también está esperando la escuela artística, la de Esnaola. Nos preocupa particularmente hoy, estamos acompañando a los padres y a los chicos de las escuelas de educación especial, que son las que más lo necesitan. Realmente este polo educativo fue pensado ya hace unos años, está la obra realmente muy retrasada y creemos que tiene que ver con lo mismo que ayer Carlos Tomada estaba señalando en el hospital de niños, en el hospital Gutiérrez, que es la mirada hacia otro lado de Mauricio Macri, el jefe de gobierno, frente a los problemas que tiene la sociedad, fundamentalmente el descuido de la educación y de la salud pública. Por eso estamos acá y por eso estamos diciendo que esta obra tiene que terminarse, tienen los chicos que recuperar estas escuelas, que es imprescindible porque las necesitan, no se trata de algo suntuario, se trata de una necesidad que se ha planteado muchas veces en la legislatura, que se han pedido informes y realmente no se ha respondido. Como lo podemos ver atrás y las cámaras lo podemos ver, realmente hay una demanda concreta de la sociedad en este barrio de Saavedra para que las escuelas se abran. Estas escuelas empezaron a hacerse y se paralizaron en el 2007, fin del 2008 debía haberse terminado esta obra, las 5 escuelas. Recién este año, a principios de este año se abrió la escuela inicial, realmente se está perdiendo un tiempo impresionante y realmente los chicos lo necesitan, estamos hablando acá de la educación pública que es la única que nos puede garantizar igualdad para todos. Nuestra perspectiva, nuestra posición hacia el 31 de julio es justamente esta, de que podamos entre todos trabajar para tener una educación y una salud pública de calidad para todos. Es verdad que puede ser que una parte de los porteños no utilice ni la salud ni la educación pública, pero es verdad que si todos tenemos a disposición lo público, todos vamos a estar mejor. Si sumamos la plata que estaba, no estamos hablando de plata para pedir, sino de la plata que estaba, los 3 años que se subejecutó el presupuesto de educación en la Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto de salud, nos daba para construir 240 escuelas. Esa es la realidad de lo que podía haber hecho la Ciudad de Buenos Aires, simplemente si se hubiera priorizado la salud y la educación. Mañana vamos a estar también en otro hospital, como ayer estuvo Carlos en el hospital de niños, mañana vamos a estar en el Borda, otro hospital que muestra las carencias respecto de las necesidades que tienen la gente que está internada, como los chicos de educación especial, como quienes tienen problemas serios de salud mental, son los que más lo necesitan y que menos voz tienen. Estamos acá justamente para hacer la voz de aquellos que necesitan y reclaman para que haya igualdad de oportunidades para todos y que no se está cumpliendo. Por eso creemos nosotros que la ciudadanía se tiene que manifestar masivamente para construir una nueva mayoría el 31 de julio.